Le pido al equipo que nos grabe para hacer una recapitulación de todo esto, de lo que no quieren aceptar de la forma más desafortunada en la derecha, en las élites y precisamente en ese poder judicial que de verdad es sin ningún tipo de argumento llega a exigirle al pueblo de México que no, que no de alguna otra forma reforme lo que tiene que ser reformado de manera indefendible. Antes de hacerle una recapitulación, le quiero compartir este video que circula en estos momentos en redes sociales de un grupo de personas que se identifican como personas de a pie, mexicanos y mexicanas de a pie, exigiéndole a funcionarios del poder judicial, así lo dicen ellos, que no sean huevones, que se pongan a trabajar con la serie de acuerdos que ellos necesitan para los casos que están siguiendo en estos momentos. Mire usted. Mire usted. Mire usted. No, 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 no No, no me va a mostrar. Nos están negando nuestros derechos. Hay que entrar. ¡No, no, no! ¡Tenemos que dar el acuerdo! A mamá nos metieron para darnos a tole con el dedo. No trabajan, son unos huevones, no hubo comitiva, no se habló de nada y tampoco han publicado el acuerdo para los términos, que eso es lo que nos interesa. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se van para acá en el baño y hay nadie! ¡Por qué es fuerte y hay nadie! ¡Chíquenme a su madre todos los que están ahí en primera vida! ¡Se van a ser enamorados Raúl Sánchez! ¡Y uno más enamorado! ¡Chíquenme a su madre! Mira, este es un video del periódico La Jornada. Fue una edición que hace ahí el periódico La Jornada y que está circulando en redes sociales que resulta muy, muy llamativo ante este el clamor del pueblo, ante personajes como los que detentan cargos ahí, funcionarios dentro del Poder Judicial. Me llama mucho la atención lo que grita la gente. ¡Huevones, pónganse a trabajar! ¡Para todo ponen excusas! ¡Que si no hay papel de baño! ¡Que si es puente! ¡Que si no sé qué! ¡Nunca pueden otorgar la atención! ¡Durísimo este video de La Jornada! Ahí, ahí pues queda muy, muy claro lo que está ocurriendo en estos momentos. Pero le digo, vamos a ver este video de La Jornada una vez más. Que sé que usted lo estaba revisando por ahí, que le pareció muy interesante. ¡Veamos y escuchamos! La Jornada una vez más. ¡Que se mataron por nosotros! ¡Ya, parásitos! ¡Nosotros te pagamos! ¿A las 20 de mañana o deja el cajón en la caja? ¡Pinches culeros! Que su resolución está en acuerdo. Que su expediente no se lo puedo prestar. ¡Pinches sujetos! que si en la calle no lo llevo no le notifico su emplazamiento pinche gente o gente no quieren más servicios ni nada más hay con la gente laborando en los juzgados ¿no pueden desingresar? no, o sea, uno entra y no quieren dar el servicio no nos quieren atender ¿demostraron el acuerdo? no, no me lo mostraron nos están negando nuestros derechos ¿de qué enterar? no no, no queremos tener el acuerdo a mamás nos metieron para darlos antoles con el dedo no trabajan, con unos huevones no hubo comitiva no se habló de nada y tampoco han publicado el acuerdo para los términos eso es lo que nos interesa de a ver ¡¡¡¡¡Y ESTO LE HANDO! Bueno, ahora sí ya reaccionó a esto, mire, la revista electrónica, sin embargo, MX reporta La reforma judicial fue aprobada en lo general y en lo particular por la mayoría calificada de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, en la Cámara de Diputados, con 359 votos a favor, 135 en contra y cero abstenciones, el oficialismo ovaló de manera general, dicen en Sin Embargo MX, por la madrugada, los cambios a la Constitución que abren la puerta a la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Más tarde, pasadas las 9.30 horas del miércoles, se dio luz verde al dictamen en lo particular. La decisión se tomó con 357 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones después de 17 horas de discusión. De este modo, el proyecto se turnará al Senado de la República para su análisis. Tenemos ese momento, ese es el momento en el que se aprueba la reforma judicial en lo particular. Escuche. Se emitieron 357 votos a favor, cero abstenciones y 130 votos en contra. Es mayoría calificada, señor presidente. Aprobado en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, por 357 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de los Estados Unidos mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Esta presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se remita la minuta al Senado de la República, se realicen las correcciones que demanda el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley sin modificar lo aprobado por esta Asamblea. Continúe la secretaría con la declaratoria de publicidad de dictamen. Bueno, mire, le quiero comentar a usted también que así como se plantean los medios de comunicación corporativos, que hay una cantidad impresionante de jóvenes estudiantes protestando contra la reforma judicial,